Al jardín vayamos, vas a encontrar algo, donde lo dejaste, pero al revés. Y cuando lo encuentres, ya descolorido, de abajo es más claro, al voltearlo verás, todo se queda, donde lo dejaste. Al jardín vayamos, vas a encontrar algo, donde lo dejaste, pero al revés. Y cuando lo encuentres, ya descolorido, de abajo es más claro, al voltearlo verás, todo se queda, donde lo dejaste, todo está ahí. Aunque cambiando, siempre muy lento, cada momento, de suquiles maneras, todo se queda. Música Al jardín vayamos. Al jardín vayamos, vas a encontrar algo, donde lo dejaste, pero al revés. Y cuando lo encuentres, ya descolorido, de abajo es más claro, al voltearlo verás, todo se queda, donde lo dejaste. Todo está ahí, aunque cambiando, siempre muy lento, cada momento, de suquiles maneras, todo se queda.